El suicidio entre los jóvenes de 15 a 29 años aumentó en los últimos años en México hasta colocarse como la segunda causa de muerte en el país, superada solo por los accidentes. Indicó un especialista. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2016 se detectaron en México más de 6.285 suicidios, lo que representa 5.2 muertes por cada 100.000 habitantes, y un año antes se registraron 2.599 suicidios entre personas de 15 a 29 años, para apuntarse como la segunda causa de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años. Los principales métodos fueron orcamiento, 79.3%, disparo de arma de fuego, 8.9%, y envenenamiento, 3.8%. El suicidio se convirtió en la segunda causa de muerte entre el grupo de 15 a 29 años, únicamente superado por los accidentes. Señaló el coordinador del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, José Javier Mendoza Velázquez. El especialista calificó la situación de muy grave porque los adultos jóvenes naturalmente no mueren, lo hacen usualmente en situaciones traumáticas, de modo que ese grupo poblacional es el más susceptible. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, OMS, cada 40 segundos una persona se quita la vida, casi 3.000 ponen fin a su vida diariamente y al menos 20 intentan suicidarse y uno logra su objetivo. En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, mañana 10 de septiembre, el investigador apuntó que el incremento de casos se da en el ámbito mundial y en buena medida se debe a la vulnerabilidad de la adolescencia, cuando los jóvenes están en formación de su identidad. Remarcó que los jóvenes siempre han sido un grupo susceptible y advirtió que el abuso temprano de sustancias, la violencia y la tecnología han propiciado el incremento de suicidios. A través de las redes sociales los jóvenes están en contacto con información, hay cadenas de búsqueda y grupos que hablan de suicidio y eso los pone en riesgo, dijo el especialista. Pero a pesar del panorama, señaló que lo más importante es que todos los suicidios se pueden prevenir si se identifican de la manera correcta. Destacó la importancia de la familia de estar atentos, si su hijo, familiar o amigo empieza a hablar muerte y desesperanza, tristeza, si hay cambios en la conducta muy marcados, si deja de hacer unas actividades, si hay irritabilidad, ya que pueden ser signos de alerta. Llamó a no minimizar los problemas que manifiestan los adolescentes, siempre tiene que ser tomado en cuenta porque es muy probable que ya tenga el contexto de la muerte y puede experimentarlo.